Menz, acaba de pasar algo muy, pero muy raro, acabo de encontrar la Xbox Series X aquí en el Tianguis, es aquí las chacharas. Algunas horas atrás. ¿Qué onda Menz? El día de hoy voy a ir un Tianguis que nunca he ido, queda más o menos por Iztapalapa. En este Tianguis se suelen encontrar cosas bastante chidas, he visto una Switch Pro como en 500 pesos, está muy pero que muy barata. He visto Playstation 4 como en 50 pesos, pero la cuestión es que siempre las cosas están apartadas. Así que el día de hoy me vine muy temprano, como pueden ver, son como las 5 de la mañana, entonces muy pero que muy temprano. Para los que no son de aquí, de por esta zona, aquí el sol sale más tarde, sale más temprano, perdón, entonces a las 5 ya está bien soleado. Ahorita pues voy a ver qué encuentro, voy a ver si encuentro ofertones a montones y pues a ver qué pasa. Menz, acabo de pasar algo muy pero muy raro, acabo de encontrar la Xbox Series X aquí en el Tianguis, es aquí las chacharas. Compromiso amigo, eh, chécale, no, todo va jalando, va jalando. ¿Cuánto el Casimiro? Es este, no, pues es que este, a ver, no, si es que son de 300, va a ver. ¿300 de esta modelo? Sí. Hay muchos jugantes con el... Está muy caro. Es tan caro, ¿verdad? Sí, pero chécale, ahí hay de todo. Mira, mamá, igual más que tengo, a mi mirada. ¿Y en cuánto el ricoché? No sé, este, un toson. Un toson, mamá. ¿Por qué tan caro? ¿Eh? ¿Por qué tan caro, güey? No, está regalado, este viene de Alemania, está regalado. Mamá, es Alemania. ¿Esta de aquí es la Xbox Series Z? Simón, esa, haz de cuenta que este, güey, este acaba de salir, este, Series Z, es de Microsoft. De Xbox, este, chécalas. ¿Y esto en cuánto? Bacalada. Vamos, güey, estoy pidiendo 100 baros. ¡Puta, qué ofertón! ¿100 baros esta madre? Sí, lleva un control. Y los cables, güey, queda, bacalada. Ay, yo te lo juro así, te lo juro que me partan rayos y no salgan. Mamá, ¿y estos juegos igual los lea? Simón, pues, por ver, ahí son, güey. ¿Pues no dices que es de Microsoft, güey, que dice PlayStation? PlayStation. Pero, pues, es que ya ves que salió con la retrocomputabilidad y así. Y ajala. Pues, esos son piratas. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿A poco venden de Play 1 en Liverpool? Sí, ah, dale, sí. Tengo igual el ticket. No, mames. ¿Tienes el ticket? Sí, ahí te lo enseño si quieres. No, mames. Sí, chécale. ¿Y está jalando al 100? ¿O tiene...? Pues, nomás así de repente, como que en la pantalla así como que parpadea, ¿no? Como que salen las líneas. Pero yo digo que es parte del juego, ¿no? Para que se vea chido. Para que te ambientes. Para jugar juegos de terror, ¿no? Ándale, sí, trae garantía todavía, de hecho. ¿Trae garantía? ¿De cuánto? Ah, pues, de 10 años hasta... ¿10 años? Ah. No, mames. Sí, acá va calado. Va calado, así que... ¿Y este dónde se le conecta? Este, a este, haz de cuenta que... Ah, ¿se le pone aquí? Ajá. Haz de cuenta que, mira. Ahí, y le puedes meter... A ver, mira. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Pues, ponle que... Si le puedes poner 100 controles, ¿no? Sí, pues, multiplícale, mira. En cada hoyo va un control. No. Sí, güey. Pues, chécale. ¿Dónde se sopa? No, no, es que... Es que es inalámbrico. Haz de cuenta que aquí nomás vincula. Haz de cuenta... Ahí ya vinculó. Ya, así ya no hay bronca. Sigue jalando porque es inalámbrico. ¿100 baros? Sí, 100 baros. No sé, se ve raro. ¿No es de Roberto? Este, no, es de Juan. Ajá. No, pero de todos modos... No, pues, sí. Entonces, ¿qué? ¿Se va a animar o qué? Es que yo siento que enoja. Ala. Se ve ya muy maltratado para ser nuevo. Sí, no, pues, eso sí que apenas llegó. ¿Cuándo llegó? Tiene como dos semanas. ¿Y si no sirve, lo puedo venir a cambiar? Sí, aquí yo estoy todos los... Los sábados. ¿Los sábados? Ajá, sí. Pero sí, es lunes. Pero, pues, es que... Como ves que pasó el puente, pues, no sé en qué día vivo. Pero, pues, sí. ¿Y este dónde se conecta? Este, ahí era. Ahí. Pues, no entra, güey. Es que igual el señal, hombre. Ahí nomás vincula. Ya agarró la señal y ya. No. Ajá. Pues, sí, ese me lo llevo. Sí. ¿Cuántos juegos trae? Todos esos. Está ido en giro. Miren, trae el... Dragon Ball. El... The King of Fighters. Primero, hazte cuenta que si tú le metes el Dragon Ball, sale en 4K al Goku. Porque ese es 4K. ¿Ese es 4K? Ajá. ¿Qué trae? Pues, va, sí, me lo llevo. Tengo mi cartera de ahorro de ahorrar. No sé por qué tarjeta de ahorrar. Trae como 100 barbos. No. ¿No? No, no, no. ¿Vuales de despensa? Este, no, ya. Así que no. Es que con eso no se puede comprar pongas. Ah, va, va, va. Ya, oye, dame ese. Ah, toma, güey. ¿Sí es real? Sí, güey, es de los nuevos. Lo acaban de dar en el cajero. Ah, órale. Entonces, no se supone que la sorojuvenita era del de 100. Bueno, voy a confiar en ti. Ahí está tu cambio. Va, cámaras. Bueno, pues ya, ya lo hicimos. Ese güey está bien pendejo y me la vendí en 100 bar. ¿Ahora sí ya me puedo o se me va? Ah, sí, sí, ya. Listo. Ok, y acabamos de regresar de allá del tianguis. Vaya que, qué sorpresa me acabo de llevar. Me acaban de entregar esta Xbox Series X en 5 dólares. O sea, 100 pesos mexicanos, lo cual es muy, pero que muy barato. Voy a hacer un bolsing, porque sí, en una bolsita. Nos dieron el cable de video, que es un tanto extraño para la Xbox Series X, pero seguro sí es de la consola, porque aquí dice Microsoft y traía el sello original. Así que aquí tenemos un cable. Ahora vemos cómo lo conectamos. Y nos vino con varios juegos. Nos vino con todos estos juegos. Con el Grand Theft Auto 5. Aquí está el Franklin para Xbox Series X. Como saben, ya salió. Nos vino con el Dragon Ball. Nos vino con el Silent Hill. Este es un clasicaso. Nos vino con el Crash. Este, como saben, ya está su versión, creo que, de Series X. Así que tal vez nos agarre ese. Tenemos el The King of Fighters. Y tenemos el Silent Hill Origins. La verdad es que están bastante chulos estos juegos. Y claro que sí. Nos vino su Control Edición Especial. Es verde. Es la edición de Halo. Como pueden ver, se ve en muy buen estado. Como la consola, vean. Aquí dice Xbox. Vean esta chulada de Control. Uf, seguro sí sirve. Miren, dicen Xbox Control S. Es el de Control S. ¿Qué pedo? Pero bueno, vamos a probar la consola. A ver cómo es que funciona. Voy a conectarla en la alimentación y su cable de video. Y pues ahorita vemos. Vamos a poner el cable. No entra, güey. No entra, güey. Esos bastardos me mintieron. Esos bastardos me mintieron. No entra, güey. Es que ya investigó un poco. Y esta es la entrada de la Xbox 360. Mierda. Ok, ya estoy aquí. Como pueden observar, aquí tengo la consola ya conectada. Por ahí encontré unos cables. Y le sirvieron. Así que vamos a ver si enciende. No mames, si encendió. Miren, la consola de las chácharas de tan solo 100 pesos encendió. Ahora esperemos si de video. Vamos a esperar. Dos horas después. Creo que he sido estafado. Una eternidad más tarde. Ahí está, güey. No mames, este güey se llama como yo. El perfil casi se llama como yo. No sé si el control sirva. Me dijo que por aquí arribita se le conectaban en el círculo. Así que lo voy a conectar. Ah, miren. Entra perfecto, eh. ¿Pueden ver eso? Entra bien. A ver, lo voy a dar a ver si funciona. Ah, miren. Me está metiendo a ese perfil. Vaya, qué loco. Podemos ver, mira, mis juegos y aplicaciones. Porque hay juegos. Se puede... Ah, miren. Sí tiene bastantes juegos. Vamos a darle ahí para ver qué juegos hay. Eh, vemos que tenemos el Far Cry 3, el Fortnite, el Gears 2. Tenemos el Tomb Raider, el Rogue Company que acaba de salir. Miren, tenemos el Cyber Bug 277. Lo trae instalado y todo. No, esto la verdad es que está muy chingón. Pero, el sujeto me prometió que iba a funcionar uno de estos juegos. Que lo jalaba, los compré en el Liverpool. Así que voy a probar uno. ¿Qué les parece? Eh, tengo ganas de probar el... El Crash. El topo que gira. Eh, no... Vamos a ver si lo agarra. Vamos a ver si trae el disco. Si es original. Joder. Joder. Creo que me han estafado. Pero bueno. Eh... Lo que importa es lo que trae dentro, eh. No tanto es lo superficial. Así que voy a insertar el disco. Vamos a ver si jala. No, a ver. Joder. Sí, inició el juego. Miren. O sea, estoy jugando con el control y todo. Vaya, qué titulazo, eh. Miren. Está jalando a la perfección. O sea, sí detectó el disco. Ahí me pidió que lo instalara y lo instale. Miren. Eh... Dice... Crash... Mmm... Como saben, la Series X ya tiene retrocompatible todo. O sea, puede detectar los juegos de Play 1. De Play 2. De Play 3. De Play 4. De la Sega. Todos. Los cartuchos. Eh... Nada más los tienes que comprar un adaptador y ya los detecta. Sin problemas. Como pueden ver, ahí está Naughty Dog. Ya vamos a... Como que se buga un poco, eh. Ok. Como pueden observar, aquí estoy eligiendo el modo. Voy a elegir... No sé si el osito me agrada. También tenemos al Tigre Toño. Ahí está. Pura. Vamos a poner a... Jejejejeje. Vamos a ponerla... Miren. Y tenemos al famosísimo Crash Bandicoot. Ya le puse el nombre. Ya está cargando la partida. Vean. Qué chulada. Aquí nosotros tenemos que elegir alguna... Alguna misión, en algún mapa Ahí está, listo, ya vamos a empezar Como saben, yo soy Crash Bandicoot Vamos a darle nitro Ya, oh, si me salió Vamos a agarrar una de las cajitas Miren, a ver que me sale Eh, 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 ah, me salió bomba Ahorita que agarro un wey, se lo voy a tumbar Ah, repásame Perrilla, ahorita te lo tiro Ah, no, no mames, con ese se tira, wey La tiri, no, que es Vamos a ver, una TNT La voy a soltar, ahí está, wey Que chulada, eh Vamos a ver si puedo derrapar No, ah, si la esquivé Wey, la esquivé Miren, ahí hay una cajita, a ver que me da No, ya me arreglasaron, ahorita les voy a aventar A ver el hijo de su chinga, madre Ahí está Como pueden ver La consola sirve perfecto Si podemos jugar, el gameplay Va fluido, en este juego De Playstation 1, en la Xbox Series X Y este control de Xbox se conecta acá arriba No es de ventilación Solo la gente mensa piensa que es de ventilación Ahí se pueden conectar hasta 100 controles Así que, y los agarra sin problema, eh Pero bueno Ya lo voy a quitar Listo, voy a sacar el juego Lo voy a guardar Porque la verdad es que sí funciona bastante bien Aquí en su cajita Miren, en su bolsita Miren, se me rompió Ahorita que lo saqué Se me rompió, miren Pero yo creo que esa Eso lo Aunque lo rompa Me siguen leyendo Mi garantía de Liverpool Por los juegos Porque desde que Cyberpunk salió Los juegos ya salen con garantía Reembolsos, eh Ahora recientemente Si ya salen malos los juegos Así que si me sale mal Y hay bugs Aquí puedo ir a reclamar con esto Que lo compré En las chachanas ¿Y qué creen, Grax? Creo que no hace falta ni decirlo Este video Es más que nada Por el día de los inocentes Aquí no se conectan controles, güey No seas estúpido Ahí es la ventilación Y no la vayan a obstruir No, neta, güey A mí me dijo un tío O sí, güey Así Sí, güey Este video lo hicimos Por el día de los inocentes No se crean todo lo que están viendo En internet este día Así que Queríamos hacer un video Bastante especial Ya que muchos suscriptores Me han pedido Que encuentran la Xbox Series X En las chacharas Y quizás No se puede encontrar Así La ciencia cierta O realmente la consola Pero les queríamos dar Este obsequio Este video Ficticio De cómo es encontrar Una Series X Allá en las chacharas Así que Bueno No sé Si les gustó el video Les gustó la troleada Los troleé Por un momento Se la creyeron Pues denle like Suscríbanse Y activan la campanita Y solemos subir Este tipo de videos De buscando consolas baratas Por encontrándolas En verdad Así que Si te interesan Seguir viendo Este tipo de videos Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfeme Es mi existencia Hipócrita No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las hultas Y lo llenaron de clavos